Y desde las horas de la madrugada, el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, junto a otras entidades, autoridades del municipio de Arauca, llegaron a intervenir la cancha de los guires. Buscan es acabar con la guarida de los delincuentes y también los expendedores de droga que se esconden en este sector de la capital araucana. Desde muy temprano, el alcalde de Arauca, con las diferentes entidades y autoridades, llegaron hasta la cancha de los guires con el fin de iniciar una recuperación de este sector de la capital araucana. Dos días se hará la intervención con el fin de sacar a los delincuentes. Claro, este sector, como todos sabemos, ha sido muy criticado. Aquí hay una grúa de delincuentes, grandes delitos de receptación se cometen aquí, las cosas robadas vienen a parar a los guires, se venden drogas en el sector y es con estas acciones que tratamos de recuperar. No toda la gente que vive en los guires es mala, pero sí es importantísimo el aporte de la comunidad, el trabajo de la comunidad y hoy lo estamos viendo que se vincularon a esta jornada tan importante. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, le agradeció a todas las empresas que se vincularon a esta importante jornada. Agradecer a la gobernación de Arauca, que se vinculó muy amablemente al doctor Edgar Guzmán, agradecer a la señora gobernadora, agradecer a las empresas como Encerpa, Enmar, Enelar, Alumbrado Público, Al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional, a la Armada Nacional y al Ejército Nacional con su programa FEIN Colombia, que están hoy aquí trabajando y sobre todo a la comunidad, que también le dijeron si a la invitación de la Administración Municipal y aquí estamos con esta actividad tan bonita. La Administración Municipal de Arauca intervendrá durante dos días la cancha de los guires con el fin de recuperarla. Si vamos a ver cómo nos va el día de hoy, si lo terminamos, la actividad la terminamos el día de hoy, pues no es necesario trabajar mañana, pues de lo contrario sí estaremos el día sábado también para dejar este lugar bonito a la comunidad y que lo recuperen. Importante es el compromiso de ellos de hacer actividades deportivas y que este espacio vuelva a ser de todos los jóvenes, de todos los niños y hagan eventos y actividades lúdicos, recreativas en este sector de los guires. El burgomaestre de los araucanos destacó la vinculación de los habitantes de los alrededores de la cancha de los guires a esta importante jornada. Sí, se ha vinculado gracias al señor Neo, también representante de aquí del barrio el primero de mayo y muchas madres que veo aquí, muchas señoras que tomaron su rastrillo, tomaron su peinilla, están recogiendo, están barriendo y eso es lo que uno lo motiva también, igual que la actividad de ayer, muy contento porque esta jornada de despacho al barrio le ha gustado mucho, a las comunidades tenemos muchas solicitudes, presidente, alcalde, venga y haga su jornada de despacho al barrio y lo bonito es que no uno va solamente a hablar, sino que lleva cosas que a la gente le gusta, una jornada de salud, medicina general, medicamentos, ontología, vacunación, optometría, peluquería también, entonces es lo que estamos haciendo y hoy también esta actividad del día de hoy en el sector de los guires es un ejemplo de ello. La empresa de alumbrado público se comprometió a dejar iluminada la cancha de los guires para poder identificar a los delincuentes. Agradecimientos también a Corporino que haya que usar la iluminación porque tenemos un acompañamiento para apagar los árboles que impiden la iluminación en todo el sector, la iluminación sobre todo como debe ser y aquí está trayendo un trabajo muy importante la empresa de alumbrado público Arauca Iluminada, pendiente, trabajando para que el sector pues quede de la mejor manera, quede con la suficiente luz y no le dé espacio a los delincuentes a cometer sus fechorías. La intervención de la cancha de los guires continuará hasta que una vez por todas se pueda erradicar la delincuencia en este sector de la capital araucana.